Según el Minsa, durante la presente semana que comprende del 6 al 13 de junio de 2023, se ha atendido y dado seguimiento responsable a 28 nicaragüenses con COVID-19 confirmado. 12 personas de las que estaban en seguimiento han cumplido con el periodo establecido. Desde el inicio de la pandemia hasta el día de hoy, se han atendido a 15.774 personas y se continúa trabajando para dar atención a las familias nicaragüenses. Las personas que han estado en seguimiento por COVID-19 con frecuencia han tenido padecimientos asociados como hipertensión arterial, diabetes militus, obesidad, entre otras enfermedades crónicas. En la actual semana no se presentaron fallecidos atribuibles al COVID-19. Hasta la fecha se ha logrado la recuperación de 15.500 subnicaragüenses.